¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain Bienvenidos todos, un domingo más, a un nuevo vídeo de Wenger Rótulo de Wenger, fondo azul de Wenger Y es que hoy toca vídeo de Wenger ¿Por qué? Porque hace 15 días tocó vídeo de Victorinox Por cierto, aprovecho a daros a todos las gracias Porque el vídeo de las descatalogadas, el vídeo de hace 15 días Lo ha reventado, en menos de 10-11 días Ha cogido mil likes y eso tengo que agradeceroslo Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias por todo el apoyo y todas las reproducciones Que le habéis dado a ese vídeo de descatalogadas 2023 Y repito, si hace 15 días tocaba vídeo de Victorinox, hoy toca vídeo de Wenger Porque ya os lo había anunciado el año pasado y este año lo voy a cumplir al 100% A lo largo del mes seguirá viendo dos vídeos, pero uno será de Victorinox y uno de Wenger Uno de Victorinox y uno de Wenger Y si hay novedades de Victorinox, priorizaré con las Victorinox Pero si no, Victorinox Wenger, Victorinox Wenger, Victorinox Wenger Dicho esto, en el vídeo de hoy vengo a mostraros una de las dos variantes europeas Repito, una de las dos variantes europeas del popular modelo de 6 capas llamado Survivor Modelo muy conocido y muy buscado entre los coleccionistas, entre otras cosas Por llevar una herramienta muy muy rara como es el silbato Este modelo Survivor se vendió en todo el mundo, al contrario, como digo De esas dos variantes que solo se fabricaron para el mercado europeo De una de ellas, de esta que tengo dentro de esta cajita, es de la que hoy os vengo a hablar Pero como siempre, antes Vamos con la intro Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos ahora sí con esta variante del modelo Survivor Como antes os decía, una de las dos variantes que se fabricaron solamente para el mercado europeo Esta no tiene nombre, la otra variante tampoco tiene nombre, pero sí que tienen referencia Y esta, según Southwiki, es la 1.68.02 Dicho esto, también he de deciros que, por supuesto, esta caja no es la caja original Esta pieza, que se empezó a fabricar posiblemente a principios de los años 2000 Junto con el modelo Survivor normal y la otra variante Venían presentadas dentro de la típica caja roja de Wenger Que se vendía por aquel entonces, ya os digo, a principios de los años 2000 Pero esta pieza, creo recordar que vino de una tienda de Granada No sé si alguna vez habéis oído que había tiendas en Granada con un montón de Wenger Bueno, pues eso todo vino de un comercial de Wenger Que tenía un montonísimo de navajas de Wenger Y que las estuvo vendiendo y repartiendo por la ciudad de Granada Por eso, hace como 4 o 5 años hubo un boom de Wenger en Granada Y una de esas Wenger de Granada es esta Esta Survivor edición europea Dicho esto, vamos a sacarla de la caja y verla en todo su esplendor Como antes os decía, a mí es la que más me gusta de las tres Voy a haceros un primer, o voy a enseñaros, sí, un primer vistazo de este modelo Que me parece espectacular Todas estas Wenger Lo que tienen que más me gusta a mí es la configuración ¿Vale? Porque, a ver, venga, sí No hay que, no hay que No hay que dejar pasar por alto Que al final son unas cachas rojas con un escudo de Wenger Pero es que lo que le da importancia Es la configuración de las herramientas Y lo que la hace rara de verdad Es verdad que ya os estoy haciendo un poquito de spoiler Al ver esa herramienta tan rara, tan rara en el centro ¿Vale? Pero es que, bueno, quería enseñaros para que vieseis qué pasa esta Survivor edición europea Bueno, dicho esto, vamos a empezar a verla Y luego, para no haceros spoiler, os la compararé Tanto con la Survivor original como con la otra variante Al menos os enseñaré las diferencias que hay entre una y otra Para que veáis, bueno, y elijáis cuál de las tres os gustaría más tener en vuestra colección Repito, a mí esta, sin ninguna duda, es la que más me gusta Vamos a comenzar abriendo y viendo su hoja grande Hoja de filo liso ¿Vale? Con ese grabado Wenger Delemon Switzerland Ahí, que os enfoco un poquito más, que si no, no lo veía yo Y en la parte de atrás, esas tres marcas de la época ¿Vale? Ahí la tenéis Ya os digo, hoja sin cerrar E insisto porque luego veréis por qué os insisto tanto Vamos a cerrarla y vamos a pasar a ver la siguiente herramienta Y no es otra que la lima de uñas con limpia uñas Una herramienta también rara que se distingue de la Survivor original Dicho esto, vamos a la herramienta que más me gusta De todas las que tiene esta, llamémosla Survivor europea Y no es otra que el mosquetón Recordaréis que hace unos meses Ahora, digo, pues si va bien Recordaréis que hace unos meses también os enseñé otro modelo con mosquetón Y es que a mí estos modelos me vuelven absolutamente loco Porque son distintos, son muy coleccionables y además por aquel entonces eran muy usables Porque si la queríamos colgar de la hebilla del pantalón o de un mosquetón o de una mochila o lo que sea Pues era tan fácil como hacer esto No sé por qué a veces se queda como pillada Pero no debería de quedarse pillada Ya os digo, el mosquetón me parece una de las mejores herramientas Que Wenger tiene en diferencia de Victorinox Y a mí me vuelve loco Y todos los modelos que yo pueda enseñaros que tenga mosquetón Aquí os los enseñaré seguro No sé si es la posición Pero ya os digo que llevo andando con ella bastante tiempo Ahora, llevo andando con ella bastante tiempo Y la gran mayoría de las veces no se traba Pero bueno, cosas del directo aquí sí que se traba Repito, mosquetón que a día de hoy puede ser muy coleccionable Pero que en su momento, pero que en su momento resultaba muy, muy útil Y enfrente del mosquetón, como no, tenemos que tener un destornillador Philips ¿Vale? ¿Veis que pone patente? ¿Vale? Pues también venía con el bloqueo Para que cuando estuviésemos trabajando con él no se nos cerrase Estas dos herramientas me vuelven absolutamente loco Contando que en la parte de atrás tenemos sacacorchos Así que mosquetón y destornillador Philips Para mí dos herramientas súper, súper usables en una navaja como esta La siguiente herramienta que vamos a ver es, o son mejor dicho, las tijeras Tijeras típicas de Wenger de aquella época Tijeras que también vienen con el EP patente Y tijeras que funcionaban muy, muy bien Voy a haceros una consulta ¿Qué os gustan más? ¿Las tijeras de Victorinos o las tijeras de Wenger? Ahí lo dejo Vamos a cerrar y vamos con otra herramienta Un poco polémica, digamos así, un poco diferencial Porque en este caso nos encontramos con una sierra de metal Con lima de metal ¿Qué pasa con esta sierra? Luego os contaré por qué Porque vamos a hacerle una pequeña comparación A la Survivor original Pero bueno, que va muy bien Esta es una de las diferencias que tiene con la Survivor original Y vamos a la que para mí es la mejor herramienta sin ninguna duda De estos tres modelos Porque los tres modelos la tienen o lo tienen Y es el silbato Me vuelve absolutamente loco este silbato Porque la hace muy, muy rara Muy servible en aquella época Mosquetón para colgar Silbato si teníamos que dar algún aviso O estábamos con algún peligro Pero ahora la hace muy, muy, muy coleccionable Para la gente que no haya visto ninguna vez este silbato O que nunca haya visto cómo suena Tranquilos, que lo vamos a tocar Que lo vamos a soplar Fijaros cómo es Por aquí obviamente se introduciría al aire Y por aquí saldría para que hiciese el ruido Mirad, ahí os lo pongo ¿Veis? Vamos, vamos, vamos A ver, a ver, a ver, a ver Uh, cómo suena, ¿no? Os aseguro porque lo he probado en la calle Que suena bastante Y es que este silbato pues era usable Para mí se oye y suena más que la whistle de Victorinox Ya os lo digo, suena bastante, bastante más Dicho esto, seguiríamos viendo esta Survivor europea Eh, viendo esta herramienta El abre botellas con desaislador de cables Y, eh, destornillador plano grande A veces se me hace Me trabo en herramientas que he dicho y abierto Millones y millones de veces En este lado tendríamos el abre latas típico de Wenger ¿Vale? Ahí lo veis Muy conocido Tampoco me voy a parar mucho Y en la parte de atrás Tendríamos por este lado Punzón de Wenger Que no es escalador Ojo Una de las diferencias con el de Victorinox Es que este no es escalador Y en la otra parte tendríamos el sacacorchos de Wenger Aquí sí que he hecho muchas veces de menos Que cuando le damos la vuelta a cualquier Wenger No lleve un gancho No lleve un formón No lleve nada Pero no porque lo necesite yo Sino porque se me hace raro Que en la parte de atrás Solo tenga estas dos herramientas Ya por último Aquí tendríamos el palillo típico de Wenger Ahí lo tenéis Y en el otro lado tendría las pinzas Que a diferencia de Victorinox Van un poquito Bueno, tanto palillo como pinzas Van guardados ¿Veis? Si ponemos la navajita así Apenas se ve casi ni el palillo ni las pinzas Aquí se ven un poquito más las pinzas Pero no se ven tanto como los modelos de Victorinox Hay gente que le gusta más Porque estéticamente parece más chula la navaja Y hay gente que le gusta menos Porque, yo que sé Va por gustos Y vamos ahora sí con las diferencias Entre el modelo original El modelo Survivor Y esta primera edición europea Que como antes os decía Existen dos ediciones europeas O dos variantes De ese modelo Survivor original Lo primero que nos llama la atención Sin ninguna duda Sin ninguna duda Es la hoja grande Ya que en el modelo Survivor La hoja va perlada Va cerrada Y en este modelo O en esta edición europea No Posiblemente sea lo que más le he hecho en falta A esta edición europea Pero bueno Es lo que hay Luego Nos fijaríamos En la hoja Clip Point Del modelo Survivor Que en la edición europea Se la cambian Se la quitan Y le meten Una lima de uñas Con limpia uñas ¿Vale? Y luego ya La tercera diferencia Es que en el modelo Survivor Pues lleva Una sierra ¿Vale? Una sierra para madera Y en la edición europea Se la quitan Y le meten Una sierra para metal Con lima de metal Ojo A mi particularmente Me gusta más La sierra de metal Perdón La sierra de madera Creo que es mucho más usable Pero os estoy hablando De coleccionar Os estoy hablando De un modelo más raro Y el hecho de que Solamente se haya vendido En Europa Eso lo hace Muy muy rara Y muy coleccionable Ya que se fabricaron Muchos menos Muchas menos piezas Que Si fuese El modelo Survivor Que se fabricó Para todo el mundo Por último Toca comparar Las dos variantes europeas La verdad es que Solo se distinguen En una sola herramienta Pero eso hace que sean Muy distintas Una de otra Porque la herramienta en sí Pues no tiene nada Que ver En la parte izquierda Tenemos El modelo que os he estado enseñando Durante todo el vídeo ¿Vale? Llamemos la variante Número 1 Con referencia 1.68.02 Y en el lado derecho Tendríamos la segunda variante La 1.92.73 Cuya única diferencia Entre una y otra Es que La de la izquierda Como estáis viendo Lleva mosquetón Una de las herramientas Que más me gustan a mí En Wenger Y la de la derecha Lleva llave fija Entre ellas Repito Son iguales A excepción De esa única diferencia Y por supuesto La de la derecha La variante número 2 También es muy distinta De la Survivor original Pero entre ellas dos Repito La única diferencia Es que una lleva mosquetón Y la otra Lleva llave fija Y yo os pregunto ¿Cuál de las dos os gusta más? Bueno gente Pues nada más Hasta aquí el vídeo De esta variante O edición europea Del modelo Survivor De Wenger Me gustaría que me dejaseis En los comentarios ¿Cuál de las tres Os ha gustado más? Si la original Si esta variante Número 1 Digamos así O la variante Número 2 Recordaros también Que si os ha gustado el vídeo La mejor forma de mostrármelo Es apoyándolo Con un gran like Suscribiros Si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis Activar la campanita Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí En Big Spain En vuestro canal favorito De Victorinox Venga Madre mía Con la tontería Del silbato Ay Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao Adiós 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 Gracias por ver el video.